Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero, felicitar a los organizadores de la Comisión de Puntos Constitucionales y a los organizadores de este foro. Y segundo, felicitar y agradecer a todos los ponentes que han venido a compartirnos su experiencia y a preocuparse por este nuestro país en ver cómo irá avanzando el tema tan sensible que es el de la seguridad. Yo quisiera hacer varios comentarios. El primero es decir que, por supuesto, y ya lo he dicho, todos los que estamos aquí interesados por nuestro país queremos lo mejor para México y estamos tratando de buscar la mejor manera de poder aportar a la crisis de inseguridad que se está viviendo, que es indudable. Yo vengo de Tamaulipas. También algo sabemos allá de problemas de inseguridad. Lo segundo que yo quisiera comentar es que si efectivamente la solución yo considerara que fuera el aumento al catálogo de delitos del 19 constitucional, yo sería la primera en decir que pusiéramos todos los delitos. Pero no se ha demostrado, y quisiera yo hacer estos comentarios, que los delitos que están actualmente en el 19 constitucional hayan tenido una reducción. Vamos a hablar a lo mejor de homicidio doloso, que es el que se está diciendo. Ya está en el 19 constitucional. Está desde el 2008 que se hizo esta reforma en la Constitución y no solo no ha disminuido, sigue aumentando. ¿Qué les quiero decir con esto? Que entonces esto nos pudiera llevar a pensar que esta no es la solución. Yo quisiera decir que efectivamente consideramos que hay un tema de puerta giratoria y que es lo que quisiéramos nosotros ver. Yo quisiera poner sobre la mesa lo que yo considero que es el problema. No viene siendo ya en sede judicial solamente. Viene siendo anteriormente en sede ministerial o de los fiscales por esas 48 horas que tienen los fiscales en poder decidir, que antes allá por 1990 no podían decidir de manera unilateral si decretaban libertad para esa persona y no la llevan a la caja de cristal que hoy significa el control judicial. Entonces, ese es el lugar en el que se puede prestar también para corrupción y ese lugar en el que se está prestando para decidir no llevar ante una autoridad judicial a estos delincuentes. Ojo, compañeras y compañeros, el Ministerio Público no es o el fiscal no es quien va a imponer la medida de prisión preventiva, ya sea justificada u oficiosa. Es el juez. Si no atacamos eso que está pasando antes, la discrecionalidad de los fiscales que está pasando antes de llegar a sede judicial, no importa cuántos delitos pongamos en el 19 constitucional porque ni siquiera se tendrá la oportunidad de aplicarlos. Y si nosotros nos vamos ahorita a decir, a mí se me haría una irresponsabilidad de nuestra parte, porque efectivamente los que somos abogados y los que alguna experiencia poco o mucha tenemos en penal, estamos entendiendo perfectamente lo que estamos diciendo. Pero ir con la sociedad y decirle a la sociedad que aumentar el catálogo de delitos en el 19 va a resolver la crisis es engañarlos, compañeras y compañeros. Es engañarlos porque ahí no está la solución. Entonces, bueno, yo ya no me quiero extender porque nosotros como diputados aquí seguiremos en los foros, seguiremos platicando, pero sí me gustaría dejar sobre la mesa que la solución y la podemos construir entre todos y llegar, como bien dijo el diputado, a un consenso unánime puede ser en un paso anterior que sería poner mayores candados a que el fiscal esté obligado a llevar a control judicial si va o no a pedir prisión preventiva. Porque efectivamente ahorita, como ya bien lo dijeron, están las herramientas para que si el fiscal no se estuviera corrompiendo los fiscales y estuvieran perfectamente capacitados, ya ahorita podrían estar llevando todo ante el juez y solicitar esa medida cautelar de prisión preventiva justificada, no oficiosa. Y no nos metemos con la autonomía judicial al quitarle la facultad a los jueces de ponderar, como bien dijo el maestro Ayón, de ponderar las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, Tlahuelilpan, perdónenme ustedes, tendrían que estar ya todos en prisión preventiva, independientemente que sea una mujer que fue a buscar si su hijo estaba ahí o no. ¿Por qué no los vamos a dejar ponderar? Muchas gracias por su atención y muchas gracias a los expertos que vinieron.